Granada La gente duerme en el vagón Mientras por las ventanas Muy débilmente se cuela el sol Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada Vuelvo a mi hogar Entre mi gente encontraré la felicidad Casi dormido Puedo mirar Las cosas que a lo lejos Ya para siempre Me retendrán Vuelvo a Granada Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar Entre mi gente encontraré la felicidad Vuelvo a Granada, que vuelvo a Granada Que vuelvo a mi hogar Me llamo Fidel Fernández Rodríguez Vivo en La Subia Tengo 45 años Y trabajo en Inagra La empresa que se dedica a la limpieza de la capital El interés por los vehículos clásicos Por los coches antiguos ¿Cuándo arrancas? Pues de toda la vida Desde que era pequeño Y mi padre veía que llevaba el coche que se estropeaba Lo llevaba al de Guase Y me daba mucha pena Vuelvo a Granada Vuelvo a mi hogar El tren va muy despacio Hay mucho tiempo Está muy bien cuidado Este coche viene de Villacarrillo De Jaén Y su propietario ha sido funcionario Yo buscaba CEA A mí yo siempre he sido Pasión Por la marca CEA Y en concreto este modelo Me gustaba Porque yo tengo una prima hermana Que es unos 15 años mayor que yo Y cuando yo era pequeño Ella se casó Y tenía este coche Y yo lo recordaba este coche De cuando lo daban un 2-3 Era un coche muy avanzado para aquellos años Porque era un coche Mucha tecnología Levaluna Cierre centralizado Algunos modelos con dirección Aire Y yo veía Que me hizo Siempre despertar Mucha ilusión La gente duerme En el vagón Mientras por las ventanas Muy débilmente Se cuela el sol Vuelvo a Granada Vuelvo a Granada Vuelvo a mi hogar Entre mi gente Encontraré la felicidad Haga Banda Non Vuelvo a Granada Vuelvo